arrancó el partido de cuarta división cinco segundos que arrancó el partido bueno está jugando contra el boys gran por venir cuarta división cuando contra el boys vamos muy bien ya va a salir dale 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 que sigue el juego dale centro centro muy bien chicos qué pasó juegue qué pasó muy bien muy bien bien el arquero bien el arquero bien 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 ahí bien ahí voy a empezar el segundo tiempo por la cancha comenzó el segundo gol del porvenir sorpresivo tiro al arco 1-0 bien 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 vamos rodri vamos cambio múltiple el gran porvenir tres jugadores estamos en el segundo tiempo ganando 1-0 muy bien muy bien muy bien amarilla por la falta innecesaria no fue penal juez o no fue penal juez o un plan juez o se ve mamán marquero carajo carajo vamos am a novio ¡Bien arquero! ¡Bien arquero! ¡Bien arquero, bien! ¡Bien arquero! ¡Vamos arquero! ¡El arquero de la lluvia! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! Bueno, sale el arquero. El héroe de la jornada, entra el arquero suplente. ¡Vamos Tommy! ¡Vamos Tommy! toque, toque, toque ! das ací toco, toque, toque Se llevó puesto el palo el arquero Cortalo, cortalo Bien, bien, bien Bien Negrete, bien Dale Bien, bien, bien Es nuestra chicos, es nuestra La otra que lo atajó con todas las manos Si No es que le fue de casualidad No, no, la atajó bien Yo le dije, esperá hasta el último momento Esperá hasta el último momento Ganamos, vamos campeón Dale campeón El gran polonía en cuarta edición campeón Vamos campeón Vamos chicos, vamos, salve Salve a los campeones, vamos Salve a los campeones, vamos Vamos chicos Bien los campeones, ahí chicos, vamos Bien pájaro El arquero de la lluvia Vamos campeón, dale campeón ¿Para qué estás haciendo chavos? ¡Bueno, coche!